Tanto sueños compartidos Estoy aquí reclamándote Donde quedó el ayer Donde murió la fe Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste Lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré Y puros primos de Durán, oiga Chiquitita Tanta tristeza y en tus ojos Tanto dolor hubo en los dos Mis silencios simulados Y aquel adiós y más razón Por eso estás aquí Reclamándome Reclamándome Donde quedó el ayer Donde murió la fe Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi piel La verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste Lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos A tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré No, yo no renunciaré Y no me importan los momentos Que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida La verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste Lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos No, yo no renunciaré